Un sudamericano subente, seguir una vez sola. Lo único que tienen que hacer es disfrutar. Por más que pase por miles de clubes, la sensación de vestir la camiseta de la selección es un rol de la Kitana. Lo mismo que estar en la mayor, entonces todo un país va a estar echando por ella. Que traten de ver todo por la selección, sin duda. Realmente lo disfrutás y lo vivís de una manera muy intensa. Alegría, motivación, confianza, orgullo. Participar en un sub-20 es el último escalón para dar el salto a jugar en la mayor. Y bueno, que van a gustar los 3 millones alentando la modica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!